¡Hola chicas, chicos! ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy sí que grabo con la cámara de vídeos o de fotos o como sea, no me estoy viendo lo que estáis por la parte de atrás, así que voy a comprobar un momento la cámara, a ver, creo que así que me veis bien. Bueno, hoy os traigo, bueno, el título le he dicho Fofuchas de Comunión, aunque mi marido le había dicho que la personalice más y que le llame Rosuchas de Comunión. ¿Veis? Yo soy una persona que estoy todo el santo de trabajando, en el diseño, en innovar, mi mente no para. Entonces, pues el otro día, además viendo un poquito por la mañana antes de marcharme a trabajar, viendo los momentos de decir, voy a ver qué hay de nuevo, ¿no? Entonces me pongo a verme en las manualidades, cosas Maribel, sube cositas de estas y demás, y yo a veces hago inventos para lo de nuevo. Así que, aunque os parezca increíble, hace un par de días, pues bebiendo una botella de agua, se me ocurrió la idea de decir, Coray, a mí, la goma eva, me da como de entera, lo llevo fatal, tengo unas Fofuchas de Comunión que me regaló Ivonne, que son guapísimas. Así que yo digo, voy a hacer un invento, voy a hacer Fofuchas de Comunión, pero con una botella de pet, de agua de pet de Fombella. Así que yo os voy a presentar mis creaciones. Bueno, os enseño. Primero, voy a apartarme yo para que la veáis. Esto, aunque os parezca una tontería, está hecho con una botella de agua, es una réplica de un vestido de Comunión. Naturalmente, esto, calor, sin pelo, pero lo que es la nena lleva lo que es un escote de palabra de honor y la chaqueta, es una chaqueta de organza y luego la parte del vestido va así, es decir, va a capas y con un gran lazo en la parte de atrás. Así que esto es una réplica exacta de un vestido. A ver, si me preguntáis cómo lo he hecho, os diré, a ver, esto ha tenido que ir poco a poco, porque con retales y más retales, bueno, además le puse unas perritas que también llevan vestido, pero ¿de qué? Vosotros, por ejemplo, si ahora vuestra niña hace la Comunión, pedir que os den todos los recortes estos de organza, satén y demás y los vais cosiendo de manera, a ver, no hay una mellera estándar. Dije, a ver, esto no tiene mérito porque tú haces trajes de Comunión. Es que no tiene nada que ver. Vestir una botella de pez. Entonces, lo que he hecho, aparte, que al plástico, le he dado, a ver, quiero salirme de cámara, al plástico, por la parte de arriba de la botella, le he puesto pues brillantitos, pero lleva su, ahora la veréis por abajo, lleva el cam cam, que es ese tipo de género duro, lleva el satén, lleva un volante de organza, tal y como va el vestido original, porque el vestido de la nena lleva organza, satén y organza en la parte de abajo, y lleva también satén y lleva la chaqueta de organza. Bueno, pues esta es una de mis ocurrencias. Naturalmente llevo una aplicación en el pelo, aunque yo a la dichosa botella le he puesto un sombrerito. Bueno, y este, vamos a la segunda. Una cosa, las botellas de pez tienen que ser aquellas que la parte donde se agarra, la parte sea más estrecha del centro. Y esta, me voy a apartar. Bueno, esta es una monada. La verdad es que el vestido es idéntico, es decir, es un vestido totalmente de organza, a tres capas, va en rosa, lleva unas manguitas iguales que estas, así, el cuerpo totalmente es de satén, y luego lleva las aplicaciones, claro, hay que montarla, luego la mía lleva un tocado rosa, ojo, las flores que le he puesto se hacen a mano, y estas flores las lleva el mismo tocado, vale, lo que pasa que, claro, no tan, en el vestido es más grande, pues yo se las he hecho en miniatura al vestido. Por la parte de atrás, el vestido original, aquí lleva unos botones, y termina también con una florecita, pero la hace rosa. Yo esta, la verdad, es que la encuentro una chulada. Es la primera vez en mi vida que las hago. No, no había hecho, no se me había dado nunca por quitarme ver tanta fofucha y tantas cosas así, pues digo, bueno, entonces esta, pues he ido cortando lo que son, uniendo todos los trozos que tenía de, pues, del satén, de la branza y tal, similando un poco al vestido y con la manguita, porque es que la manguita es así un poquito como de farol, en organza que queda chulísima. A ver, esto prácticamente hay que coserlo, si os tengo que hacer un tutorial, me tiraré un ratazo. Os explicaré cómo hay que hacerlas si os apetece, porque, y luego el tapón, pues, va forrado en tela de satén, igual que el vestido, que lo pegué con silicona térmica, pero bueno, esto es otro inmenu, entonces lo que sí he hecho es la parte, ya veréis que una es más grande que la otra, espera que las coja, una es más grande que la otra, ¿vale? Pero me encantan. Así que lo que voy a hacer, es que voy a ponerlas en mi escaparate, porque encuentro que quedan, quedan una chulada, es algo diferente, que yo no he visto en internet, ni nada, encuentro una monería, y la verdad es una idea para reciclar, y al mismo tiempo, pues como decía Cosas Maribel, que también subía una muy bonita, pues para poner, para regalar, o para poner en lo alto del pastel de la nena de comunión, yo lo encontro una chulada, ¿no? y sobre todo si hacéis la réplica, pero con tela, porque normalmente esto hay que hacerlo con tela, pensar que esto está hecho de retales, y aparte que he aprovechado al máximo los retales, porque están en corte al 10, entonces lleva como unos desfilados. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, intentaré de haceros alguna, pero cuesta muchísimo, porque es la primera vez que las hago, y ya os digo que no es lo mismo hacer un vestido contemporánea, que ir montando, porque he montado el vestido totalmente en la botella de agua, pero ya os digo, si os atrevéis a hacerla, a ver, también podéis hacer esto con la goma eva, hacer los vestidos, pero a mí, la verdad, a mí me gusta así, yo la goma eva me da de entera, así que como yo soy un amante de satén, bueno, esto es seda natural, también, o sea, no es satén, es seda natural, esta parte de aquí, esta es seda natural, vale, entonces por la parte de delante, es que va toda forrada, porque además las botellas, la forré primeramente con lo que es el ecalón, o sea, el ecalón es ese gel que llevan los cancares, chicas, chicos, espero haberos entretenido, y mostrar mis creaciones, ay, he disfrutado, es decir, yo para desexpresarme, sigo cosiendo, joder, mua